Un día viene la profesora Cristina y Cristina agarra y dice, bueno chicos les voy a tomar un examen. Javier por un lado es un alumno muy aplicado y Néstor al contrario, más vagoneta, más irresponsable y demás. La realidad es que a la hora de rendir el examen, el examen se aprueba con 6, Javier se saca un 8 y Néstor se saca un 4. Entonces Javier aprueba, Néstor no aprueba. Entonces la profesora Cristina que dice, a ver Javier, voy a hacer una cosa, te voy a sacar dos puntos a vos para dárselos a Néstor, porque pobre Néstor se va a sentir mal, lo van a estigmatizar y demás. Entonces, ¿qué hace Cristina? Agarra, le saca dos puntos a Javier, que era el que se había forzado y había estudiado, se lo da a Néstor y ahí hacía prueba a los dos, ¿me entendés? ¿Qué es lo que hizo Cristina con este acto? Rompió el esquema de incentivos. ¿Por qué? Porque destruyó justamente el incentivo de Javier a estudiar y a ser buen alumno y lo que terminó haciendo es potenciar el vicio de Néstor, es decir, la responsabilidad y la vagancia. Entonces para el próximo examen, ¿qué pasa? Javier, ¿qué pasa? Va a estudiar menos, porque no tiene incentivo a estudiar mucho, porque sabe que le van a sacar puntos para dárselo a otro que le fue peor y Néstor, al contrario, también va a volver a estudiar menos. ¿Por qué? Porque sabe justamente de que de algún lado va a agarrar algún puntito para tratar de zafarla, ¿no? Entonces para el próximo examen las notas cambian. Javier ya no se saca un 8, sino que se saca un 7. Néstor en vez de sacarse un 4 le da peor y se saca un 3. Y Cristina vuelve a hacer lo mismo. Agarra y dice, Javier, te voy a sacar dos puntitos a dos para dárselo al pobre de Néstor. Ahora le saca dos puntos a Javier, Javier queda en un 5, le suma dos puntos a Néstor, Néstor pasa de un 3 a un 5. ¿Cuál es el resultado final? Los dos sacan 5, es decir, los dos desaprobaron. El desempeño ya pasa a ser peor en los dos. ¿En qué se transforma esto? En un círculo vicioso donde cada vez los resultados van siendo peor. ¿Por qué se traje esto? Porque esto se puede relacionar tranquilamente con la parte impositiva. Javier sería la argentina laburante. Néstor sería la argentina planera, la argentina que recibe la asistencia. Cristina, obviamente, ¿quién sería? El Estado. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Atacar al que produce. ¿Para qué? Para dárselo a otro. ¿A quién? A esta argentina asistida, a esta argentina planera. ¿Qué es lo que terminás haciendo? Rompiste el esquema de incentivos de la argentina laburante. ¿Por qué? Porque cada vez esa argentina se te va a ir haciendo más chiquita por dos cuestiones. Una, o porque se te van del país, porque dicen, no, yo en este esquema de incentivos no quiero estar porque me desfavorece. Me voy a otro país y entonces se te hace cada vez más chiquita. O también porque la empobreciste a tal punto de que gente que estaba ahí metida en esta argentina trabajadora y productiva se empobreció tanto que ahora pasa a formar parte de la que necesita la asistencia del Estado. Entonces, por un lado, tenés una parte de productiva que es cada vez más chiquita, más pobre y que cada vez necesitas cobrar más impuestos para poder mantener a la otra que es cada vez más grande y que necesita más de la asistencia y que además lo peor en esa argentina planera, en esa argentina que recibe la asistencia, perdió la cultura del trabajo.